¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal Pensé que nunca iba a volver a decir esto Pero sí, estoy de vuelta Siento haber tenido este parón tan grande Hacía mucho tiempo que no tenía este tipo de parón Porque siempre he subido, aunque sea un vídeo Igual alguna semana no he podido subir Pero bueno, siempre he sido constante Es decir, que he ido subiendo vídeos Pero en verano me relajé mucho Pasé por malos momentos Y todavía sigo un poco así Pero tenía ese momento de ánimo De en plan de quiero grabar Y digo, voy a aprovecharlo porque si no, no voy a grabar nunca Entonces, pues eso, estoy por aquí de vuelta otra vez No os prometo que esta vez sí que es verdad Que no os prometo que haya vídeo cada semana Por lo menos al mes intentaré subiros algún vídeo Igual dos o lo que sea, dos vídeos Tres vídeos que igual estoy diciendo esto ahora Y luego sigo subiendo vídeos normal Como hacía antes O sea que bueno, solamente os lo digo por si acaso Y nada, hoy el vídeo trata Sobre el resumen de mis lecturas en el mes de julio y agosto Así que nada, después de todo este rollo Vamos a empezar Empiezo con La sustancia del mal De Luca de Andrea Creo que se dice así Y bueno, es un thriller Él ponía que era el thriller del año Y que bueno, que era una pasada Entonces me animé a leerlo por eso El libro nos cuenta que en 1985 Tres jóvenes fueron asesinados brutalmente En un enorme cañón, en una montaña Me parece ser que esa historia es un poco tabú en el pueblo En la zona Pero un documentalista Que va a ser nuestro protagonista de la historia Se instala en esa pequeña localidad Y empieza a investigar sobre todo esto Y bueno, pues todo va a girar sobre esa historia Y qué pasó y demás También se va a entremezclar la historia del protagonista Me pareció súper interesante leerlo La verdad, me gustó bastante Pero lo que os digo Mi opinión Si os soy sincera El libro me gustó mucho Los protagonistas creo que están muy bien perfilados Están muy bien descritos Y parece que conoces a cada persona Cuando lo estás leyendo Pero mi único problema fue el final En mi opinión Fue un final que no me creí Cuando lo leí dije Venga, hasta luego O sea, no O sea, no puede ser Fue lo único que no me gustó O sea, el final de la historia Y obviamente lo más importante De un libro es el final Entonces eso hizo que bajara muchísimo la nota Le puse un 3 o 3 y medio de 5 No recuerdo bien Pero bueno, eso Que me gustó Pero no me gustó Ahora viene mi libro favorito El libro favorito que os enseñé En el último vídeo del canal Que os dije que había sido una pasada Pues bueno, os lo enseño otra vez Secretos de la luna llena Encuentros La segunda parte de Alianzas Diría que parentes eran en Pascual Tenéis que leer estos libros por favor Porque os van a maravillar Por lo menos conmigo lo hicieron Los personajes Me enamoré de ellos La historia es genial Lo que es la trama Los giros que da la historia Es impresionante Y obviamente La primera parte fue genial Pues esta no podía ser menos Yo pensaba que iba a flojear un poco más Esta segunda parte Porque las segundas partes Siempre pues flojean Pero no tiene nada que ver O sea, de verdad Ay, qué pasada Aunque fuese un tocho Yo lo disfruté O sea, me encantó No podía parar de leer Así que tenéis que leerlos Y por supuesto Se llevó el 5 de 5 También leí El silencio de la ciudad blanca Que me moría de ganas Por leer este libro No lo tengo en papel Lo leí en digital Y fue una maravilla Como está escrito Me sorprende muchísimo Me gustó más este libro Que los libros de Dolores Redondo Del guardando invisible Tengo que admitir O sea, me gustó muchísimo más Y a ver No me acuerdo muy bien Sé que trata de eso De una serie de asesinatos Y pues el protagonista Va a tener que descubrir Quién es el asesino Lo que me gustó es lo que es la trama Porque me sorprendió en muchos momentos No podía dejar de pensar en esta historia Os lo juro Los personajes La historia La trama Creo que está muy bien escrito Creo que la autora lo hace muy bien Y estoy deseando ponerme con la segunda parte Que a ver si lo leo Porque de verdad Creo que me va a gustar también Que es el Los ritos del agua Así que cuando lea Los ritos del agua Pues ya os contaré Pero sí Me gustó Y le puse un 5 de 5 estrellas También en este mes En el mes de julio Me puse a leer los libros De Serien Kenyon Que no los sé pronunciar bien Lo siento, ¿vale? Son la saga de los cazadores oscuros La primera parte es Un amante del sueño Y la segunda parte es Placeres de la noche Yo los tengo en edición bolsillo Pero la primera parte La tengo en edición en tapadura Que me lo regaló Alba Que os lo voy a enseñar ahora mismo La edición en tapadura Pues como veis No sé Era como O sea, cuando me lo regaló Alba Que en su canal Es Alba Bukmak Ya sabéis quién es Pues bueno Cuando me lo regaló Me quedé flipando Porque dije Pero tía Que esto es como una reliquia En tapadura, por favor Que esto ya O sea, hace muchísimo tiempo Y nada Me los leí Me lo leí aquí Me gustó mucho Pero claro Como me quería ir comprando Las demás ediciones Me compré también la primera parte En edición bolsillo Para tenerlas todas también En esa edición Así que por eso Os lo he enseñado antes En edición bolsillo A lo que iba Que sigo Que me leí eso Las dos primeras partes Y me gustaron muchísimo Os admito Que la historia No es que sea una gran historia Pero no sé por qué Pues sí Estaba como una niña pequeña O sea, disfrutando De la historia de amor De todo De la historia y demás Entonces me sacaba siempre Una sonrisa leer este libro Sobre todo Luego seguí con la segunda parte Y admito Que la segunda parte Igual no me gustó tanto Como la primera Pero los disfruté también muchísimo Os cuento un poco De qué tratan Para que veáis un poquitito Pues eso La sinopsis y demás Este libro trata Sobre la maldición Que pesa Sobre Julián de Macedonia Que es nuestro protagonista Julián fue maldecido Y claro Él es como Un juguete sexual El cual Será invocado Por quien quiera Por cualquier mujer Y tendrá que hacer Lo que ellas quieran Tendrá que siempre Satisfacer sus deseos ¿Vale? Nos ponemos en situación A mí me pareció O sea Yo lo iba leyendo Y a veces que tenía Sus puntos de risa Y sus puntos de gracia Leer este libro Pero me gustó Pero me gustó leerlo O sea No sé Me pareció súper Original la historia Y me encantó Entonces llegará un día Que una chica Gracias a su amiga Que su amiga está loca Pues invocan a Julián Entonces os recomiendo mucho Que leáis este libro Nunca está de mal Leer algo diferente ¿No? O sea ¿Por qué no? Y luego La segunda parte Es bastante más diferente Porque ya nos vamos a adentrar En esto de los cazadores oscuros O sea El protagonista de nuestra historia Es inmortal Y se dedica A perseguir demonios Que asesinan a humanos Pero una noche Se va a encontrar Con que acaba esposado Con otra chica Que no conoce de nada ¿No? Porque están en caranos Pues ya lo sabréis Cuando lo leáis Al ser inmortal Ha vivido también En la época de Julián de Macedonia Y también tiene una conexión Que bueno Ya descubriréis Si lo leéis Y no sé Me gustó mucho también Lo que pasa Que eso pues Es que superar a Julián Por favor Pues no lo podéis superar Entonces bueno Me gustó Pero no tanto como el primero A este le puse Un 4,5 O un 4,5 estrellas Y al otro le puse Un 5,2 de 5 Y continúo Con otro de los libros Que leí En el mes de Julio Y esta vez Os enseño Bridgeside De Kim Holden Es un libro Que tenía muchísimas ganas De leer Y nada Fue un libro Que a ver Es un toching ¿Vale? Y da un poco Reparo leerlo Pero estos libros O sea Se den muy rápido Porque os lo digo O sea Se enganchan Y aunque tenga la letra Pequeñita Te lo lees De un tirón Y no te cuesta nada Leerlo de verdad El libro trata Sobre Kate Que es nuestra protagonista Que ella guarda Un secreto Que va a ir desvelando A lo largo de la historia Me gusta mucho La protagonista Porque no sé A pesar de todo Lo que la pasa Siempre ve el lado positivo De las cosas Y siempre sale hacia delante Entonces admire mucho A esta protagonista Ella es una persona Que no cree en el amor Nunca ha tenido nada Con nadie Salvo Bueno Siempre tiene a su mejor amigo Al lado Que se llama Gus Pero eso No cree en el amor No quiere Engariñarse con nadie Básicamente Pero Ella empieza la universidad Y lo menos que esperaba Encontrarse Era a un chico Que bueno Le rompera un poquitito Los esquemas Y ahora que Que eso del amor Eso que decía ella Del amor Pues eso Que se resquebraje Un poquitito Entonces es una historia A ver Es una historia bonita Y sobre todo Que se lee en nada Yo sé de lo que habla La historia Y sabía lo que iba a pasar Porque la página web De Oce Editorial Leí la sinopsis O no es donde lo leí Creo que en Amazon O algún sitio de esos La sinopsis estaba Un poco más detallada Entonces Había más pistas De lo que iba a suceder A la historia Entonces pues ya me comí Pues el spoiler del año Bueno no era el spoiler Sino que Lo ponía en la sinopsis Vale Entonces yo ya iba Con una mentalidad De que ya sabía Lo que iba a pasar Y me lo estaba esperando Y sé que estas cosas Si me pillan de sopetón Bueno igual me puede llegar A gustar Pero si ya lo sé Ya iba con ese me Entonces bueno Fue lo que igual Menos me gustó Admito que me esperaba Muchísimo más Porque las expectativas Eran muy altas Ya que todo el mundo Lo ponía por las nubes Yo creo que fue eso Lo que hizo que me llevara Un poco el chasco Y que no me gustase tanto Que no lo disfrutara tanto Además ya os digo Que estaba pasando Por un mal momento Y que tampoco era El momento igual de leerlo Pero bueno Que se le va a hacer Lo hecho hecho está Es una historia bonita Y que los protagonistas Bueno la protagonista Ya os digo que me gustó Los protagonistas secundarios Tampoco estuvieron mal Pero no me llegaron A gustar tanto Y ya está Le puse eso Lo que os digo Tres y medio de cinco Y seguimos con El último libro Que leí en julio Que es Nunca digas siempre De Jennifer El Armentrout Ya sabéis que Jennifer El Armentrout Es de mis actoras favoritas Y claro Tenía que leer su libro Y las reseñas eran muy buenas Muy positivas Así que me animé a leerlo El libro trata sobre Una chica que Ha tenido una infancia Un poco dura A lo largo de la historia Vamos a ir descubriendo Un poco más de ella De su pasado De la otra persona Y demás Eso es lo que me gusta más De la historia De que vamos sabiendo Más cosas de los protagonistas Que vamos conociéndolos Eso me gusta mucho Pero siento que Iba con muchas más Expectativas también Y me llevé Un poquitito el chasco Y no me llegó A gustar tanto Como a mí me esperaba Fue una historia bonita También pero Le falló No sé No sé qué deciros Es que no os puedo decir nada Sin hacer spoiler Pero bueno Que yo me esperaba muchísimo más Os lo recomiendo O sea no digo que no Pero no fue del todo Lo esperado para mí Y ya por último Se enseñan los dos libros Sí Solo leí dos libros en agosto Y bueno Se enseñó el primero Que está en papel Es Red Hill De Jamie Maguire Que este sí que tenéis la reseña En el blog ya Así que os dejaré El link de la reseña Si queréis leerla Este libro estaba de oferta En Amazon Bueno estuvo en oferta En el corte inglés Pero en Amazon También lo tuvieron de oferta Así que Bueno está de oferta todavía Que digo No sé hablar Pues eso Lo compré por Amazon Y me lo llevé De vacaciones Es la primera vez Que leo algo de este estilo Ya como podéis ver Lo que es la portada Y todo Se indica Que no es un libro así romántico Y esas cosas No No es un libro romántico Jamie Maguire Por si no la conocéis Que seguro que os suena Es la autora De los libros De maravilloso desastre Y todos esos Así que imaginaos Que cambio ¿no? O sea es un libro De este estilo En plan apocalíptico Que si virus Y tal Ya os hacéis la idea ¿no? El libro trata sobre Un virus Que ha llegado A Estados Unidos Y va a conseguir Que todo el mundo Entre en caos La gente con este virus Empieza a encontrarse fatal Es como que Que se va muriendo Y se mueren O sea se mueren Pero reviven ¿vale? Y claro Esas personas que reviven Son zombies O bueno Gente que se come a la gente Imaginaos el caos Pues ese Es el inicio de la historia Y lo que me gustó mucho Es que bueno El libro tiene Diferentes personajes Que tienen una Diferente historia Entonces lo que me gustó Es descubrir la historia De cada personaje Y ver como cada personaje Llevaba este tema Esta historia Me gustó mucho Porque luego Todos los caminos De los personajes Se cruzan Y pues eso Van a estar juntos Todos y demás Pero sí que es verdad Que tuvo sus altibajos Hay momentos en los que Me tenía enganchada Hay momentos en los que no Y así O sea Era un poco altibajos Pero bueno A ver La historia no estuvo más Para ser lo primero Que leo de esto Pues bueno Pues eso Sin más Sí que es verdad Que no es mi género O sea No es mi género Favorito para nada Lo admito Así que Yo le puse un 3 y medio De 5 Porque bueno Estuvo bien Para la primera vez Que leo algo de esto Pero tampoco fue La maravilla Y por último Y no menos importante Leí Aquí vive el horror Que es un libro Que recomendó Sonia Que os dejaré en su canal En la cajita de información Porque bueno Me llamó muchísimo la atención Hizo un top 5 De libros de terror Y eso Y lo recomendaba Así que me animé a leerlo Es la historia de una familia Que resultó O sea O sea Va a sonar la historia Porque yo lo he oído Pero claro Yo se lo explico esto a la gente Y me dicen Pues no No me suena Así que igual No suena Pero bueno Yo os lo comento El libro trata sobre la historia De esa casa Y de la familia Que vivió en ella O sea La familia tenía No sé cuántos hijos eran Pero bueno Uno de ellos Se cargó a toda su familia Pegándoles un tiro En la cama Cuando dormían Porque les había drogado antes O sea Imaginaos El terror Que se vivió allí El chico que mató A toda su familia Dijo Que una entidad Que se la habían ordenado Es decir Que una entidad Demoníaca Parece ser Pues La había ordenado Que matase a toda su familia Entonces claro Todo el mundo estaba alucinando Porque dijo Mira No te lo han dicho No te lo ha dicho una entidad demoníaca No estás loco Y ha matado a toda su familia Entonces pues Bueno Lo que van a contar Es la historia De otra familia Que se fue allí a vivir Es decir Que compró la casa Y demás Porque ellos Pues eso Pensaban Vale Pasó esto aquí Pero yo que sé O sea No tiene nada que ver Esta casa está muy bien de precio Y no podemos permitirnos más Y además es que Por el dinero que podemos permitirnos Una casa bastante más sencilla Esta es una Un lujazo Como quien dice Y pues nada Pues se fueron a vivir allí Lo que pasa que A medida que iban pasando los días Iban pasando cosas muy extrañas Y eso Nos van a relatar Todo lo que se vivió en esa casa Durante los 28 días Que estuve viviendo allí La familia La verdad que me pareció Súper interesante No es un libro Que bueno Que sea O sea No sé Que tenga su historia Es decir Nos cuenta lo que pasó allí Y punto Y nada más No tiene un final como tal Es lo que pasó Y ya está Pero o sea Es que Me encantó O sea Descubrir toda esa historia Al leer sobre esto Sobre lo que pasó Le puse un 3 3 y medio de 5 Porque tampoco O sea A ver El libro está bien Pero eso Es un libro Que cuenta la historia Que pasó allí Y ya está Tienen mucho más Pero de verdad Si os gusta este tema O sea Os va a encantar Yo lo disfruté bastante Lo único malo Yo no lo encontré Yo no lo encontré En papel Y lo tuve que leer En digital Y la traducción Estaba mal Tenía bastantes errores Pero bueno No pasa nada Se lee perfectamente Y esos son todos Los libros que leí Estos meses Es todo lo que Estaría que contar Por lo menos Para claro Para tener Ella los wrap ups Al día Ya que el próximo Es el de septiembre Que bueno Lo tendréis Próximamente Cuando acabe el mes Obviamente Y nada Que eso Que muchas gracias Por todo Por los comentarios Que me dejáis en Instagram Diciendo Vuelve tal Y no sé qué Los mensajes que me mandáis Que os lo agradezco muchísimo Que lo siento mucho De verdad Necesitaba un descanso ¿Vale? Así que nada El descanso sirve Para volver con más fuerzas Así que espero Que os guste el vídeo Que bueno Que os haya gustado la vuelta Y ya Esas cosillas Que muchas gracias Por estar ahí Por verme Por todo Porque se agradece muchísimo El cariño que me dais Y sobre todo Pues esas cosas Que ya sabéis Que tengo mi canal de vlogs Que yo por ahí Siempre estoy Que he seguido subiendo vídeos Pero bueno Eso No entra al caso Y nada Que me despido Que ya esto se está haciendo muy largo Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besazo muy grande Adiós Empiezo por La sustancia del mar Uy del mar Del mal Ya he tenido tanto tiempo Sin grabar Que me afecta Ya la cabeza Bueno ya estaba afectada Directamente antes de empezar Porque esto ya Es crónico mío Pero bueno Eso Sigo